¡Buenos días, Comodidad Turobito! Llevar obras y dar a esos vecinos lo que de verdad merecen. Y es salud. Salud y llevar hasta la casa. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, es un sueño hecho realidad. Ya estamos un poco más cómodos, especialmente, porque estábamos un poco incómodos atendiendo en las salas de adelante y en la iglesia. Estamos muy agradecidos, muy felices, ya que para nosotros era una gran necesidad y por fin está realizada la inauguración y completamente terminado nuestro centro. Nos ha llegado junto con la infraestructura, nos llegó equipamiento, medicamentos. Hoy por hoy tenemos todo para poder brindar una excelente atención a todos los comunarios, ya que son bastantes comunidades las que tenemos aquí. Está bueno, ya era hora que se acuerda del pueblo ya. Pues es muy bonito, ¿no? Y agradecido con el alcalde de que se está acordando de las comunidades, ya que estábamos olvidadas. Y felicitarlo, ¿no? Porque no está colaborando con esta obra de salud. Sí, muchas gracias. Agradecerle al alcalde por acordarse de esta comunidad que es lejanita, ¿no? Pero muchas gracias. Ya han venido, ya bastante, pero el que ha venido a hacer obra ha sido él. Hoy estamos en un lugar muy alejado, una comunidad de Turovito, casi media hora de Guarnes. Y bueno, tal vez acá nunca ha habido salud, nunca han tenido un centro de salud. Y hoy estamos presentes ya para inaugurar esta obra tan importante, lo que es el centro de salud de Turovito. Muy equipado, muy cómodo. Y bueno, esta comunidad de este centro de salud se van a beneficiar seis comunidades. Y bueno, lo que se quiere es seguir trabajando y seguir inaugurando. Primero dijimos la salud, después lo que es juntamente lo que es la educación.